Amigos, los cuartos de finales de la Copa Oro de CONCACAF llegan a Nueva York. Las elecciones más importantes compiten el 19 de julio en el MetLife Stadium. Sintoniza al despertar el 14 de julio y llama cuando se te indique. Las primeras 10 llamadas ganan dos entradas. Además, la primera llamada gana un balón de fútbol y la segunda una camiseta. Ambos firmados por el equipo mexicano. ¡Participa!